¡Eres un perdedor! Si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas. No importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, hazlo a buscar lo que mereces. Pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir No soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Yeah. Okay. Ni un paso atrás. Ni uno solo. Hey, yo. Yeah. Me ha costado demasiado estar en donde estoy. No me canso a caminar porque si a dónde voy. Soy un guerrero y me esfuerzo conlleva sangre. Hoy tres me dan ni gajas, no pienso morirme de hambre. He caído tantas veces, te lo aseguro. Pero es mi obligación ponerme en pie y golpear más duro. No pienso pudrirme en oro como el papa. Solo viví tranquilo y que mi nombre está en el mapa. Hay sanguijuelas allá afuera que quieren chupar mi sangre. Jolgarme del cuello como un mono de alambre. Dejarme seco, exprimir mi talento. Y lavar mi cerebro como artista del momento. Quieren jugar conmigo cuanto lo siento. Mi talento no está en venta, mucho menos mi tiempo. Me creen un tonto de esto, yo no tengo un pelo. Vine pa' quedarme al nivel de las nubes como un rasgo. No pienso dar un paso atrás y aunque lo intenten no podrán. Tienen que matarme si me quieren parar. Sé como el tiempo entienda, no me pueden frenar. Vine dispuesto a ganar y nadie lo va a arruinar. A estas alturas no pienso dar un paso atrás. La cita con madreja no se asemeja a tu música pendeja. Aléjate del micro y deja que mejor maneja. Tú dejas de hacer el ridículo, discípulo. Si yo pulo mi título, cuando escribo un versículo. Soy un hijo y mi público sabe de lo que hablo. Hacerlo como yo, solo vendiendo el alma al diablo. Yo hablo de que no daré impa. Sabias, tú vas detrás de mí pero jamás me cansarás. Te cansarás, serás uno más que gastar plumas y hojas. Te mato si no lo dejas. Esta música es compleja, refleja patatas y golpes en secas. Vine a dejar tu boca cerrada como una almeja. Y deja de mirarme con esa cara de idiota. Quediendo que no entiendas el potencial de esta flota. Tu derrota está marcada por cada verso que deje. Tu rapaza del micro bandeja de reciclaje. No pienso dar un paso atrás. Y aunque lo intenten no volar. Tienen que matarme si me quieren parar. Sé como el tiempo entiende, no me pueden frenar. Y no es dispuesto a ganar y nadie lo va a arruinar. A estas alturas no pienso dar un paso atrás. Ok, allá afuera hay demasiada gente esperando que caiga, que me retire.